Sí. Ya vamos a ver ese tema, el concepto de NPSH. Eso viene a continuación, que es el tema de la cavitación. En la mayoría de los casos jóvenes, el diagrama, solamente hay presiones negativas en la succión. Porque claro, como uno parte con un nivel de energía inferior al del eje de la bomba, entonces uno va perdiendo energía, pierde, pierde y tiene esto. Entonces, este es el diagrama de presiones, que es negativo en este tramito, que es la succión. Ahora, esto tiene sus limitaciones, es lo que se llama todo el análisis del NPSH. Yo te pido que tengas un poquito de paciencia, ya vamos a llegar aquí. Bien, o el AMPA también, en español. Entonces, cómo se analiza esto, es todo un capítulo, se llama cavitación en bombas. Bien, un poquito de paciencia. ¿Qué otro tema más, jóvenes? Porque después, una vez llega la bomba, todo es positivo. ¿Qué otro tema más hay? Joven, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, era solo eso para saber en qué casos convenía o no convenía, o qué cambiaba, qué cosas cambiaban al tener una entrada en negativo o en positivo. Ya, vamos a ver que no se puede adoptar cualquier sistema. Uno tiene que, hay limitaciones. Es el análisis de cavitación en bombas y las curvas en NPSH. Ya vamos a llegar ahí, tengo un poco de paciencia, es todo un capítulo. Bien. ¿Qué otro tema más, jóvenes? Bueno, entonces, estudian bien todo lo que son las curvas del sistema y la clase que viene vemos las curvas, las curvas de la bomba. ¿De acuerdo? ¿Cómo les está yendo con el módulo 1 y la preparación del parcial? El módulo 1, creo que ya se presentó ya, ya se pasó la fecha. Claro, la carpeta, pero ¿y el parcial? Vamos a tirar el mismo. Ya, bueno. ¿De acuerdo? El parcial, no se olviden que es el próximo jueves, de este al otro. Sí, sí, ingeniero, 19. Bien.